Bueno, mis amigos, vamos a continuar, compadre, con el contenido del programa del día de hoy, dándole seguimiento a una serie de temas relacionados con el quehacer de la República Dominicana y su vinculación con lo que la gente ya está enfocado, que es el domingo 18, que son las elecciones municipales y distritales, que es un evento importante. Sin embargo, recuerden que nosotros hemos aquí tocado y abordado el tema de que hay cocorícamos, de que se están dando una serie de conatos, una serie de denuncias que andan con el propósito, nosotros decimos, de empañar el proceso, porque la gente vive. Hay una serie de políticos que viven allá y se alimentan del caos. Hay una serie de políticos que quieren dirigir el país, que viven del desorden y se han alimentado tradicionalmente de ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el día de hoy nos llamó la atención informaciones que se dieron a conocer en los medios de que miembros pensionados, exgenerales y militares de la policía y el ejército, estaban regados en la calle, exigiendo que se le incrementen las pensiones, pero que de igual manera se unieron a ellos ex trabajadores del ingenio, del ingenio estatal del azúcar, del consejo, del consejo estatal del azúcar, donde están exigiendo el bono por sus pretaciones. Pero a esto, pues, simultáneo todo, señores, aparecieron miembros del Colegio Dominicano de Notarios, que marcharon también, pero esto lo hicieron ante la Suprema Corte, la Procuraduría General. Fueron tres elementos básicos y la policía le tiró algunas bombas lacrimógenas, que nosotros no estamos de acuerdo con que se maltrate a la gente, siempre que dentro del marco de repente que se le permita, pero la pregunta es, faltando cinco días para las elecciones municipales y que son de distritales, no es sospechoso que estén surgiendo este tipo de conato de movilizaciones como un mecanismo de empañar el proceso. Yo no sé si yo quisiera, yo no quiero ser ave de mal agüero, compadre, pero coincide esto, mi compadre, con lo que nosotros hemos venido aquí previendo. Yo creo que hemos sido más que certeros en el análisis, compadre, porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Hace varios meses que se anunció que unos 300 exmilitares iban para la calle a defender a un político y a su partido. En ese entonces dijimos que no era necesario que exmilitares salieran a defender a ningún político, porque en la democracia que tenemos no hay ningún peligro de fraude, no hay ningún peligro de que se altere la voluntad popular y que aquello más bien parecía un acto del grupo desaparecido de la banda colorada. ¿Qué hizo la banda colorada? Que era un grupo paramilitar que salía a auxiliar a la policía, supuestamente, para reprimir a los jóvenes en sus tiempos. Y que corte que aquí hay muchísimos paleros de esos. Sí, señor. Salieron de allá, Caliese. Así es. Y están también rechazando el asunto de la Dirección Nacional de Inteligencia. La TNI. Y eran Caliese y están viviendo aquí. Claro que sí. Y vienen muchos desde la era de Trujillo, porque este ha sido un refugio de los hombres que hacen cosas malas ya, se esconden aquí. Nueva York es un refugio de muchísima gente y del mundo entero. Vienen aquí los dictadores, vienen aquí el Caliese, aquí a esconderse y a refugiarse después que han matado muchísima gente allá. Entonces, ¿qué resulta? Hay un jefe, un ex jefe de la policía, que ha servido de vocero de ese grupo. Sí. Que está identificado y que, sabiendo que en diciembre le pagaron a esos jubilados. No es Fermín. Fermín, Guzmán Fermín. Guzmán Fermín, porque vamos a llamar a la pampa de vino 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 vino. Él ha servido de vocero. Guzmán Fermín, acuérdense que era el jefe de la policía. No, y el que tuyó en San Francisco Macorís a decenas de gente dándole el plomazo en las rodillas. Que hoy es un alto dirigente de la fuerza del pueblo, que es un líder de ese partido y que es el gallito de pelea que está anunciando guerra anticipada. Él dice que viene un regalito para el país, para el PRM y para el gobierno antes del 18 con las protestas. O sea, lo anunció él. Míralo ahí. Míralo ahí. Toda esa gente están militando en partidos opositores. Entonces, no hay caretas que lo cubran. Están identificados. Poder arrestarlos y acusarlos de conspiración es fácil, porque el país no puede dejarse destruir su democracia por agentes del desorden, antiguos militares represivos, que hoy se quieren disfrazar de activistas políticos defensores de los derechos del pueblo, señores. Esto es una ganga, lo que tiene Leónel Fernández detrás, que quieren pintarse de santos y que son exmilitares con sangre en la espalda, que no deben salir a hablar con la fuerza que lo hacen porque son presos de confianza. Lo grande es que los números no le dan de ninguna manera. Y lo que están estorpeando para confundir a la gente, ustedes tienen que estar claro. Pero no nos dejemos joder ni confundir. Los números no le alcanzan por parte. Por eso ustedes ven todas las denuncias de uso de recursos del Estado. Y ustedes no duraron 20 años acabando con el país. Y no usaron ese recurso del Estado. Ustedes los distribuyeron entre su familia. Y ahora vienen a estar cacareando gallinita, como una gallinita cobarde. Sí, señor, son gallinitas cobardes, gallitos kikiriki, que ya no tienen ni siquiera la capacidad de movilizar a una tropa y que creen que van a asustar al pueblo dominicano, que lo van a aterrorizar. Somos 300 generales, somos 300, señor, 300 muertos, 300 papagayos que ya no componen nada y que el pueblo dominicano no les tiene miedo porque saben quiénes son y porque saben que las Fuerzas Armadas están hoy del lado que tienen que estar jugando su papel para defender la democracia y el poder institucional. Aquí hay unas elecciones, aquí hay un proceso limpio, aquí hay un proceso electoral que está llamado a defender y reafirmar nuestra democracia y no le va a ser fácil destruir ese proceso a esos que están haciendo protestas de pacotilla o que no sirven ni siquiera para organizar un paro de verdad. Que se pongan los pantalones si quieren salir a desboicotear las elecciones porque van a encontrar un pueblo que lo va a rechazar con toda la energía. Este país ya no la pava no pone donde ponía esos trujillitos que asustaban y aterrorizaban son gallitos kikiriki a los que la población no le tiene nada de miedo. No suelte el gallo, no lo suelte. Que te lo matan. No suelte el gallo, no lo suelte. Que te lo matan. Pau, no suelte el gallo, no lo suelte. No suelte el gallo porque está peligrando. Vamos a la pausa. No lo suelte el gallo, caos. No suelte el gallo. CC por Antarctica Films Argentina